Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Bueno, vamos a platicar el día de hoy acerca de las contracturas musculares. Bueno, la contracción muscular se va a producir porque un músculo aumenta su tensión. Por consiguiente, hay un acortamiento de sus fibras o simplemente por el aumento de tono muscular. O sea, que ha pasado de un estado de reposo a uno de trabajo. Cuando es persistente, cuando es doloroso, cuando es involuntario, se le aplica el término de contractura, así como un encogimiento, un espasmo. Esa es una contractura. Una contractura muscular que se puede dar a cualquier edad. Claro, la prevalencia es mayor en adultos jóvenes por encima de los 20 años. Tienden a ser más competitivos. Realizan más deporte. O soportan una gran carga tensional. Eso también puede ser. Hay estadísticas relacionadas a grupos generacionales en cuanto a la localización en su cuerpo, en su organismo, de contracturas musculares. Entonces, en varones jóvenes y deportistas, se asocia a contracturas en un grupo de músculos que ayudan a extender la pierna hacia atrás y doblar la rodilla. Esta parte es una musculatura isquiotibial. Entonces, es un grupo de músculos que ayudan a extender la pierna hacia atrás y también doblar la rodilla. Contractura en fascia lata. Bueno, es un músculo localizado en la cara lateral del muslo. Sí, a los lados del muslo. Y zona dorsal. Bueno, es la parte de la columna, la zona dorsal. Entre la región cervical y la lumbar, o sea, toda la espalda. La zona dorsal. Ahí es donde mayormente, pues, se accidentan, se contracturan. Las personas que hacen deporte, que tienen mucha carga tensional, o sea, muchos problemas encima. Porque tiene que ver también eso, ¿eh? En cuanto a las mujeres, pues, tienen contracturas o aparecen contracturas en sus hombros, en sus cervicales, en el diafragma también. Bien, pues, tenemos que entender cómo resolver, puesto que tiene que ver con varios factores. Es multifactorial. Puede ser por un esfuerzo físico, o puede ser que aparezca después de un esfuerzo físico, o pueden ser residuales, ¿no? Que acompañen a otra lesión. Pero sí hay una clasificación para poder distinguir cuál es la que vamos a atender. Hay contracturas postraumáticas, o lo que llaman defensivas. Son aquellas que se producen tras un impacto. Sí, como respuesta, el cerebro activa la musculatura adyacente para proteger las estructuras sensibles. Este tipo de contracturas, pues, por lo general son de carácter rígido y de dolor intenso. Algunas se resuelven prácticamente solas, ¿no? Dos, tres días y ya está resuelto. En este grupo encontramos las contracturas cervicales, pero bueno, no siempre se resuelven. Es el punto, ¿no? Es lo que tenemos que atender ya nosotros. También hay contracturas posturales. Estas lesiones se van produciendo de forma lenta, de forma progresiva, por malas posturas. O incluso por gestos mal hechos, ¿eh? Bueno, pues no, no hay mucho dolor. Algunas veces sí, ¿eh? Pero cuando duele mucho es cuando se asocian con otros músculos cercanos. Aquí están los típicos nudos, ¿no? En el cuello. Los tocamos, estos anudamientos, estos bultos, estas tumefacciones que aparecen en el cuello. También hay contracturas por hipotonía, o sea, de lo que se denomina espasmos musculares. Esto ocurre cuando el músculo está débil. Estando débil, ahora le solicitamos una contracción fuerte. Entonces se produce una contractura para evitar que las fibras se rompan. Las fibras musculares, pues, tienen una rotura. Esto es lo que se suele producir con la práctica deportiva. ¿Sí? Cuando no hay suficiente fuerza en el músculo aún. Hay contracturas por deshidratación también, ¿eh? No tomar agua. Se produce una contractura en un hueso, ¿no? Que, no, en un músculo que se llama esternocleidomastoideo. Esta es una ingesta de alcohol muy pronunciada, ¿no? Se encuentra en el cuello este músculo. Esternocleidomastoideo. Ahí está. Nos permite girar la cabeza, agacharnos, levantarnos. Entonces, cuando hay una contractura por deshidratación, generalmente es... Tras una ingesta de alcohol muy pronunciada. Pues se genera una rigidez cervical, ¿no? Un dolor importante al movimiento. Y luego también hasta duele la cabeza y hay mareos. Bueno, así son las contracturas, ¿no? ¿Quién las padece? Bueno, sí. Realmente a veces es muy postrante, ¿no? La persona, pues, sufre dolor, sufre una molestia muy pronunciada. Causas, tenemos que analizarlas, ¿no? A veces por sobreesfuerzo. Se realizan actividades físicas muy intensas o se levantan objetos pesados sin calentamiento previo, ¿no? O sin el debido descanso. Esto puede llevar a la fatiga muscular y a la formación de contracturas. Por una postura incorrecta, decíamos, ¿no? Mantener una postura inadecuada durante periodos prolongados. Por ejemplo, estar sentado frente a una computadora con una mala ergonomía, o sea, diseño del asiento, ¿no? Bueno, eso contribuye a la aparición de contracturas, una mala ergonomía, una mala posición. Por estrés, ¿no? El estrés emocional puede manifestarse a través de la tensión muscular. Especialmente, ¿no? En el cuello, en los hombros, en la espalda. Ahora, practiquemos más de la deshidratación. La falta de hidratación adecuada puede conducir a una disminución de flujo sanguíneo hacia los músculos. Es lo que sucede, ¿no? Eso aumenta el riesgo de contracturas. Si no hay una adecuada conducción de flujo sanguíneo hacia los músculos, ¿de qué? De flujo sanguíneo, ¿no? La sangre. Que oxigena y nutre. Bueno, hay manera de ayudar, ¿no? Al tratamiento. Por ejemplo, hay que reposar, ¿no? Permitir que el músculo afectado descanse y se recupere. Eso es esencial para evitar una mayor irritación. Se puede aplicar calor frío, ¿no? La aplicación de calor mediante compresas calientes puede ayudar a relajar los músculos tensos. Mientras que la aplicación de frío mediante compresas frías alternadas puede reducir la inflamación. A veces el masaje, ¿no? A veces el masaje, ¿no? Tenemos que acudir al masaje. Tiene que ser suave, ¿no? Puede ser útil para aflojar la tensión y aliviar el dolor. Bueno, pues son algunas ayudas que hay que agregar, ¿no? Al tratamiento que vamos a elaborar, en donde ya estamos tomando en cuenta, en consideración, pues todo lo que le viene, ¿no? Para provocar el padecimiento. Signos y síntomas es bueno identificarlo bien, ¿no? Varía, ¿no? Dependiendo de la gravedad. Síntomas y signos del padecimiento varían con la ubicación de la contractura. Pero hay que ver los más comunes, ¿no? Dolor localizado, ¿no? Hay dolor. El síntoma más evidente de una contractura muscular es el dolor en el área afectada. Puede variar en intensidad. Desde una leve molestia hasta un dolor agudo y punzante. Tensión muscular. La zona afectada puede sentirse tensa, dura o rígida. Se puede notar una sensación de nudo o bola en el músculo. Se puede palpar, incluso. Se siente ahí un anudamiento. Un abultamiento. Luego hay movimiento restringido, ¿no? Cuando tenemos una contractura. Las contracturas musculares, pues, no limitan la amplitud del movimiento de la articulación cercana al músculo afectado. Dificultan, ¿no? Ciertos movimientos o actividades. Hay sensibilidad al tacto. Si el músculo contracturado puede ser sensible, puede ser doloroso al tocarlo o al presionarlo. Los espadmos musculares. Puede haber espadmos. Son contracciones involuntarias en el músculo afectado. Involuntarias, de pronto hay un encogimiento, ¿no? Está inflamado. Hay un aumento constante, ¿no? Si es que no frenamos. Constante de la inflamación. Un dolor. Siempre un dolor, ¿no? El dolor de la contractura muscular, pues, incluso irradia hacia otras zonas cercanas. A eso se le conoce como dolor referido. Así se le llama. Dolor referido. Bueno. Las causas siempre hay que analizarlas, ¿no? Porque de esta manera podemos evadirlas, ¿no? Evitarlas. Tener más cuidado. El sobresfuerzo es una. Una de las causas, ¿no? Una actividad física excesiva. Especialmente cuando no se ha calentado adecuadamente, ¿no? No se hizo calistenia. O no se ha realizado un descanso, ¿no? Eso provoca fatiga muscular. Así se forman las contracturas. Sí, el músculo se protege. Se anuda, ¿no? Se encoge. Y después viene la dificultad. Un estrés emocional hay que controlarlo. El estrés, la tensión emocional, ¿no? Puede manifestarse físicamente en forma de contracturas musculares. Se distingue, ¿no? Porque especialmente aparecen las contracturas musculares cuando es por estrés emocional en el cuello. En los hombros, parte superior de la espalda. Hay que tener también precaución con las lesiones, los golpes, ¿no? Los traumatismos, esos tirones musculares, esas distensiones o esguince, pues dañan los tejidos musculares. Es lo que causa la formación de contracturas. Incluso durante el proceso de curación, se contractura porque se está protegiendo el mismo cuerpo, ¿no? Del daño, que no se rompan las fibras. En algunas ocasiones tenemos el síndrome del túnel carpiano. Bueno, eso implica una mayor tensión en ciertos músculos y aumenta el riesgo de contracturas. Aquí en la muñeca, ¿no? Túnel carpiano. También habrá que tener cuidado con la inactividad. Porque la falta de actividad física y el sedentarismo van debilitando los músculos, los hacen más susceptibles a las contracturas. Ahora, también hay que ver lo de la alimentación, ¿no? Puede haber deficiencias nutricionales. Cuando nos faltan algunos nutrientes como potasio, magnesio o calcio, son minerales, ¿no? Pero son vitales. Entonces, cuando nos faltan esos nutrientes, potasio, magnesio o calcio, pues se afecta la función muscular. Claro, aumenta el riesgo de contracturas. Entonces, es lo que tenemos que atender. ¿Verdad? Buscar. Pues también tiene que ver a medida que vamos haciéndonos más adultos, más adultos mayores. Habrá que entender que la flexibilidad y la fuerza muscular van disminuyendo. Sobre todo si no se cuida a través de buena nutrición, ejercicios y demás. Entonces, aumenta el riesgo de contracturas, puesto que la fuerza muscular va mermando. La flexibilidad que tenemos también se alenta, ¿no? Entonces, por eso tenemos que tener más cuidado a cierta edad. Ciertos suplementos nos pueden ir ayudando para que se mantengan con buen tono, ¿no? Sea tonificados. Nuestros músculos, nuestros tendones, nuestros ligamentos estén siempre activos, ¿no? Siempre ven cuidados para que haya regeneración, para que si damos los elementos vitales, la nutrición correcta y los cuidados, seguramente vamos a mantener nuestros músculos y sus componentes, ¿no? Que tendones, que ligamentos, todo en buenas condiciones. Y eso va a hacer que no haya contracturas. Vamos al cuarto y regresamos. Continuamos. Vamos a ver qué nos puede ayudar, ¿no? Realmente, pues a veces ya intentamos todo, ¿no? Pero bueno, suplementarse, ¿no? Porque ya vimos que cuando faltan ciertos nutrientes, que son esenciales, que el cuerpo no produce, pues hay que agregarlos, ¿no? Pero hay que conocer qué tipo de vitaminas, qué tipo de minerales, qué tipo de nutrientes son los que el cuerpo está necesitando para dárselos, ¿no? Suplementarlos. De otra manera, pues, este estado carencial va a seguir provocando contracturas. Es por eso que es muy importante la suplementación. Por ejemplo, el magnesio. Ese es un mineral esencial. Y es para el funcionamiento adecuado del cuerpo. Tiene varios beneficios, ¿no? Se le atribuyen en relación con el padecimiento de contracturas musculares y también para problemas musculoesqueléticos. Veamos para qué nos va a funcionar utilizar en nuestra suplementación magnesio. Bueno, en la relajación muscular. El magnesio juega un papel crucial en la regulación del tono muscular y en la relajación muscular. Ayuda a reducir la excitabilidad muscular. Eso previene o alivia las contracturas musculares. También el magnesio reduce la inflamación. Sí, porque tiene propiedades antiinflamatorias que ayudan a disminuir la inflamación de los músculos, de los tejidos circundantes también. Muy beneficioso, ¿no? Para la recuperación de lesiones. Para también aliviar el dolor asociado a las contracturas. Mejora la circulación del magnesio en su base. ¿Por qué? Porque contribuye a la dilatación de los vasos sanguíneos. Eso ya mejora el flujo sanguíneo hacia los músculos. Una vez que llega el flujo sanguíneo hacia los músculos, pues ya está facilitada la llegada de nutrientes. La llegada de oxígeno. Son necesarios, ¿no? Para la recuperación y para la función muscular, que sea muy óptima. También reduce el estrés. Sí, ayuda a regular el sistema nervioso y puede tener un efecto calmante en el cuerpo. Eso reduce los niveles de estrés. Entonces, reduce la tensión que puede contribuir esta acción a la aparición de contracturas musculares. El magnesio también es útil para darle mantenimiento al esqueleto, ¿no? Juega un papel en la síntesis y en la función del tejido óseo. Eso es relevante, ¿no? Para prevenir problemas musculoesqueléticos. O sea, problemas musculoesqueléticos que están asociados a la deficiencia de este mineral, magnesio. Aparte mejor el sueño. Ayuda a proveer un sueño mejor, ¿no? Con calidad, para que uno descanse. Y eso es esencial, ¿no? Para la recuperación y la prevención de contracturas óseas. Bueno, viene con valina, un aminoácido esencial. Sí, que forman parte de las proteínas, tiene varios beneficios. Y sobre todo en relación con el padecimiento de contracturas musculares y problemas musculoesqueléticos. Veamos algunos beneficios. Pues repara y regenera los músculos. Sí, la valina, junto con otros aminoácidos, pues es esencial para la síntesis de proteínas en los músculos. O sea, construye músculos. Esto es importante, ¿no? Porque repara y regenera el tejido muscular cuando está dañado. Muy beneficioso, ¿no? Para aliviar las contracturas musculares. Y también para acelerar la recuperación después de lesionarse. Hay energía, ¿no? Cuando se utiliza la valina. Vienen juntos a hacer la ventaja, ¿no? Decimos que la valina es glucogénica. Significa que puede convertir la glucosa en energía durante el ejercicio. Bueno, también ayuda a mantener energía y rendimiento durante actividades físicas prolongadas y extenuantes. Reduce la fatiga. Porque hay fatiga muscular. Y también reduce el riesgo de padecer contracturas. Bueno, tiene muchas ventajas, ¿verdad? Combinar estos suplementos. Muy interesante, ¿no? Que vamos a mezclar un mineral con un aminoácido. Ambos esenciales. Bueno, es importante para que no falte. Escuchemos. Está con nosotros Vero Félix que nos platique más acerca de qué podemos utilizar esta excelente combinación de un mineral con un aminoácido. Adelante, te escuchamos. Bienvenida. Hola, Rodrigo. Gracias por la invitación. Bueno, pues este excelente suplemento, la combinación de valina y magnesio, pues nos ayuda bastante para mantener en buen estado todo el organismo. Aumenta las defensas. Podemos utilizarlo para prevenir algunas enfermedades del sistema circulatorio. Vemos que hoy en día, pues ya hay muchos pacientes que llegan a tener presión arterial alta. Esto es excelente, de verdad, porque se ha comprobado que aquellas personas que tienen la deficiencia de este mineral, que es el magnesio, pues presentan muchas veces esta presión alta. Entonces, de igual manera, cuando ya hacemos el uso de este suplemento que es valina con magnesio, pues va a ayudar bastante para que se vaya disminuyendo la presión arterial y así también se vaya equilibrando. En pacientes que tienen trombosis, el magnesio de verdad que ayuda a que la sangre se vaya fluidificando, impide que se formen trombos, ya no se acumulan pues estas plaquetas y pues que va afectando bastante a la circulación. Y bueno, pues con esto vamos a ayudar a que se vaya mejorando la limpieza de la sangre, que mejore la circulación. Y bueno, pues vamos a prevenir pues muchos padecimientos como las apoplejías, que además de todo, ayudando a la circulación, pues vamos a atender pues varios padecimientos de las arterias coronarias. Por ejemplo, también cuando hay angina de pecho, cuando se tiene pues várices, hemorroides, pueden utilizarlo para este tipo de casos. Y también para la prevención de ataques cardíacos, tenemos que utilizar este compuesto que es valina con magnesio para que se vayan disminuyendo pues las arritmas cardíacas. Y así mismo, bueno, pues evite, verdad, a que se pueda tener pues algún ataque cardíaco. ¿Para qué casos también podemos ocuparlo? Pues para atender el dolor, este mineral que es el magnesio y ya con la valina, este aminoácido, pues juntos van a ayudar a atender el dolor. Estas propiedades que tiene como relajantes, pues son muy adecuadas para que se vaya disminuyendo el dolor en ciertas situaciones. Por ejemplo, cuando se tiene fibromialgia, que bueno, los pacientes pues no llegan a tener pues este alivio. Y bueno, pues ayuda también a que eviten a que se tenga pues esta depresión, que son síntomas que se da también en este tipo de afecciones. Y bueno, pues también este dolor muscular especialmente va a ayudar a atender ese tipo de casos. En el caso también de que se llegue a tener algún desgarro muscular, alguna distensión. Por eso es muy útil para atender a los deportistas, no solamente para mejorar su ritmo cardíaco, sino también para que pues se tenga una buena absorción del oxígeno. Y esto pues va a ayudar a aumentar la energía, va a ayudar a reducir el dolor y pues también van a ayudar a evitar a que se tenga lesiones. Entonces, ahora este mismo padecimiento, por ejemplo, en los pacientes que tienen artritis reumatoide, les ayuda bastante, de verdad. Ya que van a evitar a que se tenga esa rigidez muscular, ayuda a atender el dolor. Claro que esto va a ser paulatinamente, se va a ir disminuyendo todos los síntomas de inflamación al mismo tiempo. Y de verdad que les ayuda bastante a los pacientes que tienen artritis reumatoide, porque bueno, pues van a ir mejorando su calidad de vida. Ya que van a empezar a tener una mejor movilidad y bueno, pues también con esto pues van a tener una mejor calidad de vida. Ya que van a poder hacer sus actividades cotidianas de, por ejemplo, poder peinarse, poder comer, que en muchos casos pues ya no llegan a hacerlo. Y bueno, pues haciendo ya la suplementación de valina con magnesio les ayuda bastante. En los casos también de que cuando se tenga pues migraña, ese dolor de cabeza que son muy recurrentes. El dolor va a ayudar a quitarse poco a poco al momento de estar pues consumiendo, verdad, este suplemento que es la valina con magnesio. Y bueno, pues esos pacientes que son propensos a sufrir migraña, pues les ayuda bastante a atenderlos. También para mejorar la memoria, de verdad que es excelente para atender la memoria, para mejorar la salud mental. Ya que esto va a ayudar a proteger el sistema nervioso que hoy en día es muy importante. Ya que pues muchos pacientes llegan a tener pues esa ansiedad, angustia, insomnio, depresión. También intranquilidad, que no tienen ese sueño reparador para que puedan descansar y estar en buen estado durante todo el día. De verdad que si llegan a tener todos estos síntomas que en su mayoría pues ya lo tenemos, por ejemplo, el estrés. Que no podemos quitarlo, pero podemos ayudar a que no nos afecte en nuestro organismo. Y lo podemos hacer con la ayuda de este suplemento que es valina con magnesio. Que de verdad que es excelente para atender este tipo de síntomas. Sobre todo también en los pacientes que tienen epilepsia. Se ha demostrado en los estudios que se han hecho que el déficit de magnesio pues facilita la aparición de ataques de epilepsia. Entonces hay que hacer el uso de valina con magnesio para este tipo de padecimientos que es la epilepsia. Para que así mismo también, bueno, pues les ayude a atender pues todo este proceso, verdad. Todo este tipo de afectaciones que se llega a tener durante esta enfermedad, Rodrigo. Vamos al corte, regresamos. Continuamos, estamos platicando acerca de este tipo de espacios. Espacios de contracturas que a veces se presentan bastante fuerte, ¿no? Con mucha rudeza. Incluso pues llega a haber tortícolis, ¿no? Que así le llamamos cuando la cara, no, bueno, la cabeza completa, ¿no? Queda de lado, ¿no? Engarrotada, queda ahí tiesa, ¿no? Queda sin movimiento. Queremos moverla pues nos causa dolor. Hay que ver si son nuestros nervios, ¿no? Que están muy castigados, están sin solución. Ese tipo de daño neuronal. Y bueno, pues tenemos que relajar primero para que se pueda mover. Quita el espasmo. Ese anudamiento involuntario, ¿no? Que de pronto se presentó y pues nos está ocasionando mucha molestia, ¿no? Mucho dolor. Mucha incomodidad. Ya estamos aquí atentos para elaborar sus fórmulas, ¿no? Para los padecimientos que ustedes quieran resolver, quieran atender. Con gusto voy a elaborar las fórmulas que requieran. Nos ayuda bastante que nos proporcionen un correo electrónico donde vamos a enviar las fórmulas. Unas que ya estén concluidas, una vez que ya estén elaboradas. Entonces, así, no hay retraso. Inicia su tratamiento con prontitud. Bien, la fórmula que elaboramos nosotros en el transcurso del programa la colocamos directamente en nuestra página para que ahí usted la tenga disponible, la tenga a la mano. Entonces, ahí puede usted incluso reenviar a alguien, algún conocido que esté necesitando una fórmula y que no la consigue. Bueno, usted se la puede enviar. O también puede adquirir su fórmula para usted o para los suyos directamente ahí, en la página, en la tienda en línea, para que le llegue pronto, ¿no? Hasta las puertas de su hogar, hasta su casa. Con la ventaja de que el flete el envío no tiene costo. Podemos aprovechar entonces a hacer nuestro pedido por la página. Bueno, la página, para que la visite, le doy la dirección. www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Le recuerdo que puede comunicarse a través de las plataformas sociales de internet. Para comunicarse a través de Twitter es arrobalavos-delangel arrobalavos-delangel O para comunicarse a través de Facebook es el Ángel de tu Salud México Ahí está el Ángel de tu Salud México y ahí usted puede comunicarse a través de esa red social, Facebook. Ah, también le aviso, ¿no? Le informo que este programa tiene repetición en la noche. Lo puede escuchar a las 9 de la noche. Le doy la página para que lo escuches por internet. www.lavosdelangeldetusalud.mx www.lavosdelangeldetusalud.mx Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores. Línea de ayuda del volario Si usted no puede salir de casa puede llamar al teléfono que a continuación voy a mencionar para que le den su fórmula para que le hagan su fórmula Vía telefónica El teléfono es 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 Tienda en Ecatepec Ubicada en la avenida Vía Morelos número 46 en San Cristóbal, Ecatepec Frente al Laboratorio de Salud Digna y Estación del Mexibus Estación San Cristóbal de la Línea Amarilla En Ecatepec de Buenos Aires, Estado de México El teléfono 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 La atención es de lunes a sábado de 9.30 de la mañana a 6.30 de la tarde Tienda autorizada en Texcoco, Estado de México Nicolás Bravo 214 Primer piso, Colonia Centro Entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle A una cuadra de la Catedral En Texcoco, Estado de México está frente a Coppel Anotamos el teléfono 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 Tiene la Ciudad de México en el Centro Histórico calle 5 de Febrero número 48 calle 5 de Febrero número 48 calle Esquina Cormesones A una cuadra de la Farmacia París El teléfono anotamos 55 51 62 51 21 55 51 62 51 21 Metro cercano Metro Pino Suárez En la Ciudad de México también En la Merced Avenida Anillo de Circunvalación Número 420 local 4 Entre General Anayi Zavala A una cuadra de Mercado de los Dulces Teléfono 55 54 91 16 81 55 54 91 16 81 Tienda en Huipurco Esto es Ciudad de México Tienda en Huipurco En Calzada de Tlalpa Número 4.450 local de Correa San Lorenzo, Huipurco En frente de un Vips A cuadra y media De la estación del Tren Ligero Estación Huipurco La atención es de lunes a sábado Y el teléfono anotamos 55 55 73 74 90 55 55 55 73 74 90 En Huipurco Tienda en el Paladero del Metro Zapata Ciudad de México En la Avenida Universidad Número 790 Sótano 1 local 13 Paladero del Metro Zapata Con la Santa Cruz a Toyac Teléfono 55 56 04 60 95 55 56 04 60 95 Paladero del Metro Zapata Ahora sí Vamos ya a elaborar Nuestra fórmula herbal Para contracturas musculares Describimos el padecimiento El dolor en la parte afectada Que puede variar en intensidad Desde una leve molestia Hasta un dolor agudo y punzante La zona afectada puede sentirse tensa Dura o rígida Se puede notar una sensación de nudo O bola en el músculo Hay dificultad para realizar Ciertos movimientos o actividades Hay espasmos o contracciones involuntarias En el músculo afectado Inflamación localizada Dolor de la contracción Contactura muscular que puede irradiar Hacia otras zonas cercanas También es sensibilidad al tacto O sea, se siente La molestia, ¿no? Cuando uno se toca Cuando uno se presiona Bueno, entonces hagamos la fórmula Utilizando primero las siguientes plantas Anotamos Anís de monte Espirulina Cabezona de río Magnolia silvestre Ingo de china Licopodio natural Nuevamente Anís de monte Espirulina Cabezona de río Magnolia silvestre Ingo de china Licopodio natural Desclama las plantas Juntas por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera Para un litro de agua Diez minutos De hervor Se toma como agua de uso También se aplican Compresas, ¿no? Donde está la contractura Sí, con el té caliente Sin quemarse Se aplica 10, 15 minutos Dos veces al día Y con eso es suficiente Con ligero masaje Si le gusta Bien Suplementos Anotamos los suplementos Balina con magnesio Chondroitina Taurina Y aceites de linaza Bacalao y omega 3 Nuevamente Balina con magnesio Chondroitina Taurina Aceites de linaza Bacalao y omega 3 Una de cada una Y se toman antes De cada alimento Una de cada una Y se toman antes De cada alimento Ahora El suplemento adicional Que es para fortalecer El sistema inmune Y coadyuvante De esta fórmula Elixir con clave 18-0-2 Elixir Con artimicinina Elixir con artimicinina 18-0-2 La clave Tomamos un vasito Dosificador Al levantarnos Y otro vasito Dosificador Antes de acostarnos Dos veces al día Al levantarnos Un vaso dosificador Y antes de acostarnos Un vaso dosificador Se toma diariamente Esa es la fórmula completa Vamos al cuarto Regresamos Continuamos Vamos a dar Asesoría al volar Y a las personas Que nos llaman Vía telefónica Si es de que iniciamos Buenos días ¿Con quién hablo? Marta Ophelia Broca Aria Bueno adelante Te escucho Buenos días Muchas gracias Por haberme contestado Este Con gusto Adelante Te escucho Tengo 75 años Si Peso 56 kilos Si Tengo 43 de estatura 1,43 de estatura Si correcto Ahora que tienes Me duele mucho Mucho De mi cadera De mi coque Desde el cuadril Hasta abajo Hasta el tobillo Me duelen Los laterales Los dos lados Si De enfrente De mi pierna Me duele Del tronco De la pierna Hacia la rodilla Muchísimo Tengo un trombo En la pierna Izquierda Y ya Me la Bueno La doctora Ya me dijo Que eso es lo que Tengo un trombo Porque me sacaron Estudios Si La doctora Me está dando Para la Circulación No sé Si le diga Yo lo que me dio No Nada más Dime Que es lo que Tú tienes Y luego De eso Me duele Mucho El estómago Tengo divertículos En el estómago Y me duele Se me infla Mucho Y me duele Del lado izquierdo Como si a veces Me jalaran El estómago O algo así Y me duelen Todas las articulaciones Mis tendones Siento Voy caminando Tengo que ayudarme Con un bastón Porque siento Que me voy A caer Esto De los Ay perdón De los lomitos De aquí Que tenemos En el Coxi Bueno Está en medio La columna Y los lomitos Esos me duelen Como no tienen Una idea Me tengo Que Bueno Camino 15 minutos Y me tengo Que acostar Un ratito Como que se me Calma el dolor Y ya puedo Seguir caminando Pues Pues hago Aquí las cosas Pero Así De a ratitos Y siento Mucha debilidad En mis piernas Entiendo Que más Cuando Toso También Este Me orino Un poquito Ahí escape De orina Ajá Ya Ya hace mucho Si hago tu fórmula No te mortifiques Anotamos Utilizamos Lo siguiente Utilizamos Chuchu Pastle Sería lo primero Vamos a utilizar Carape Utilizamos Nuez moscada Maca peruana Utilizamos Vainas judías También Copal chino Bueno Esa es la fórmula Pochuchu Pastle Carape Nuez moscada Maca peruana Vainas judías Copal chino Mezclamos las plantas Juntas Por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera Para un litro de agua Diez minutos De hervor Se toma como agua de uso Ahora las cápsulas Aceites de Linaza Naranja Y omega 3 Van juntos Levadura de cerveza Crisantelo Con taurina Propolio Por lo siguiente Por lo siguiente entonces Aceites de linaza Naranja Y omega 3 Levadura de cerveza Crisantelo Con taurina Propolio De estas cápsulas Una de cada una Y se toman antes De cada alimento Una de cada una Y se toman antes De cada alimento Me dio gusto Me dio gusto atenderte Atiendo a la siguiente persona Buenos días Con quien hablo Carmen García Cruz Bien adelante Te escucho Mira lo que tengo Le comenté a la muchacha Que me duele todo Mis hombros Mi cuello Mis pies Y la tengo Este gastritis Que me da mucha grura Que más Y este Y me dan medicamento Pero no me hace nada Y se me duele El estómago Así me da Como dolorcito Si como tantito Picante Tantito Irritante Así Grasas Ese es el problema Que tengo Bueno Que edad tienes Este Susenta y dos años ¿Cuánto pesas? Cincuenta y siete kilos ¿Y tu estatura? Uno Susenta Bueno Con eso Hacemos tu fórmula No te preocupes Con eso Tenemos A ver Vamos a hacerla Empezamos con Carricillo Vamos anotando Carricillo Y luego Goma de tragacanto Utilizamos Noni morinda Líquen lechuga También Eucalipto También Bejuco de mar Bueno Eso es lo que Vamos a ocupar Entonces Carricillo Goma de tragacanto Noni morinda Líquen lechuga Eucalipto Bejuco de mar Meclamos las plantas Juntas por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera Para un litro de agua Diez minutos de hervor Se toma como agua de uso Ahora Los suplementos Son los que faltan Entonces Completamos la fórmula Utilizamos Espirulina Cerezo silvestre Hierba de ámbar Calcio de coral Por los siguientes Espirulina Cerezo silvestre Hierba de ámbar Calcio de coral Fosilizado Calcio de coral Fosilizado Una de cada una Y se toman antes De cada alimento Me dio gusto Atenderte Continuamos Atendemos a la siguiente persona Buenos días ¿Con quién hablo? Buenos días Con Juana Martínez Galicia Adelante Te escucho Tengo 49 años Peso 50 kilos Sí Mido unos 52 Sí ¿Qué te sucede? Me diagnosticaron Esofagitis crónica Con posible trastorno motor Esofágico Sí Se quedaron en la laringe Para pasar la saliva Y no podido pasar Ni agua Nada Ningún alimento Sí Nada más ¿Nada más? Sí Eso Muy bien Bueno Problemas con Inflamación de esófago Con ya Dificultad ¿No? Bueno Entonces Vamos anotando Lo que vamos a ocupar Empezamos con Fenogreco Esa es la planta de g Fenogreco Luego Nuez de Castilla Amamelis Chaga Secapalo Hoja de aguacate criollo Hoja de olivo Entonces fue lo siguiente Vamos viendo Primero Fenogreco Esa fue la planta de g Luego Nuez de castilla Amamelis Chaga Secapalo Hoja de aguacate criollo Hoja de olivo Mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas Una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor Se toma como agua de uso Ahora suplementos Utilizamos arcilla verde Omega 3 también Zaval Rosa mosqueta Por lo siguiente Entonces Es arcilla verde Omega 3 Zaval También es rosa de castilla Bien de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento Me de gusto atenderte Ya nos vamos, gracias por su atención, gracias por su compañía y también gracias a ver a Félix Gracias a ti Rodrigo, que estén bien todos Les pido con una frase de Shiran Todo va a estar bien al final Si no está bien Entonces No es el final Hasta luego, que estén muy bien Este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes por esta estación ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video